La Casa Hogar de la Tercera Edad celebró su 36 aniversario y durante la ceremonia de honores a la bandera se realizó una conmemoración especial ante la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sara Hernández de Monreal, quien entregó reconocimientos a las Unidades Académicas de Enfermería y de Cultura Física y Deporte por el gran apoyo que han otorgado a esta institución. Acompañada del director general, Víctor Humberto de la Torre Delgado manifestó su agradecimiento a ambas escuelas por su participación y su acompañamiento, pero también por esa felicidad que ustedes impregnaron en los adultos mayores. Lo anterior porque las y los estudiantes concluyeron en sus prácticas profesionales y brindaron atención y apoyo a las personas de este albergue. Destacó que gracias a que uno de los objetivos más importantes de la Casa Hogar de la Tercera Edad es proporcionar atención de calidad y con calidez a sus usuarios. Hoy más que una casa, dijo, es un hogar. Sara Hernández de Monreal agradeció además al personal, encabezado por su directora Isela García Hernández, porque aseguró, sé que en esta casa dejan el alma, dejan el corazón y que lo hacen con mucho amor. Muchísimas gracias por toda su entrega y toda su dedicación porque ellos lo sienten, las y los abuelitos, ellos lo saben, lo que está pasando en esta casa hogar. Isela García Hernández presentó una reseña histórica de la Casa Hogar de la Tercera Edad, en la que resaltó el interés permanente del gobernador David Monreal y de la señora Sara Hernández de Monreal, porque las y los 40 albergados que hoy atienden reciban casa, abrigo, alimentación, cuidados paliativos, pero sobre todo amor. Representantes de las unidades académicas de enfermería y de cultura física y deporte hablaron sobre las actividades que desempeñaron durante este semestre en esta institución de alojamiento para personas adultas mayores en desamparo. Destacaron que no solamente se enfocaron en actividades físicas, sino que también se dio motivación, compañía, felicidad y tiempo de calidad. Se aplicaron ejercicios, curaciones, baños, cambio de pañal, cambio de ropa, estimulación del sentido cognitivo con juegos de mesa, cantos, colores, rompecabezas, se brindó también apoyo emocional y asistencia alimentaria. Por último, retomando el tema de las efemérides de la semana, Sara Hernández de Monreal invitó a las y los presentes a reflexionar y hacer conciencia de la importancia de la participación de cada persona para tener un mundo mejor, pero también el papel fundamental de las mujeres no solamente en las funciones que realizan, sino también en la familia, porque se está educando a personas que forman sociedades y las mujeres tienen una gran importancia en el fortalecimiento de las familias en el fortalecimiento de las sociedades.